31 días con María Día 15 María, con tu ayuda todo, sin tu ayuda nada. Tierna Madre, compadécete de nosotros, tus hijos que nos acercamos a ti, para que nos instruyas con tus lecciones de amor y nos acerques al cielo. ¿Cómo no expresarte nuestro amor, María, si fijas tu mirada amorosa en nosotros cada día? Mirada que sonroja nuestros corazones y que nos avergüenza, porque aún tenemos muchos defectos que erradicar. Concédenos, bella Señora, apatía al pecado, horror a los sufrimientos del infierno, y anhelos de santidad y ansias de cielo. Sabemos, Señora, que con tu ayuda podemos transformar nuestros vicios en virtudes, virtudes que hagan de nuestras vidas seres nuevos, seres transformados. Ayúdanos, Madre Santísima, a hacer de nuestros corazones, corazones semejantes al tuyo, desapegados del mundo y aferrados a las cosas del cielo. ¿Qué debemos hacer, Madre Santa, para que te sientas orgullosa de nosotros? Deposita en nuestras manos tan solo una de tus tantas virtudes y tesoros del cielo para poder llegar a la santidad. Sabemos que para lograrlo, debemos escalar cúspides y que será una tarea ardua por la atracción que sentimos al mundo material. Pero también sabemos que de tu mano será mucho más fácil. María, en nuestra vida espiritual, ayúdanos a plasmar tu divino rostro y el divino rostro de tu Hijo Jesús. En nuestros corazones manchados tantas veces por nuestras faltas. Para de esa manera, tener el valor y el firme propósito de un verdadero cambio. Por eso, Madre del Cielo, haznos penitentes, austeros a las reglas de Dios, sencillos de corazón para solo pensar y vivir en Dios. Que la vida cómoda que nos ofrece el mundo, la consideremos un estorbo en nuestro crecimiento espiritual. Tú, Madre Santísima, que viviste en la tierra de manera sencilla, que nunca aspiraste vivir en castillos construidos por manos humanas, porque sabías muy bien que en el cielo te tenían preparada una mansión, mansión habitada por Jesús y todos sus ángeles. Deseamos imitarte, Madre Quería. Ayúdanos en nuestro doble propósito que se convierte en un desafío, en un reto. Tú, María, eres la puerta del cielo abierto de par en par. Sabemos que solo por esa puerta van a poder entrar las almas que en la tierra se dejaron guiar por tus sabios consejos. Consejos que son derrotas para Satanás y victorias en la eternidad. Recálcanos siempre, María, que la paga a la vida de pecado es la condenación eterna, y entender que aún estamos a tiempo de evitar estos aterradores sufrimientos. Ayúdanos, Madre Santa, a volcar nuestros corazones a Dios, así como tú lo hiciste, porque qué mejor ejemplo que el tuyo, María. Ayúdanos, Madre, a enmendar el pasado lleno de errores, y así poder cambiar de camino, camino angosto y pedregoso que nos lleva al cielo, y entender que los caminos amplios, espaciosos y llenos de facilismo nos llevan a la perdición. Ayúdanos a asemejar nuestros corazones al tuyo. Ayúdanos a disciplinar nuestros sentidos y nuestros gustos. Sabemos que hacer ayuno, sacrificios y penitencia son tres claves de oro que pones en nuestras manos para demostrar el amor a Dios y salvar nuestras almas. Ayúdanos a comprender que el ayuno nos fortalece para resistir los combates contra Satanás, contra el pecado, y así recibir una gracia especial para resistir y no caer en la tentación, que son artimañas que sabe utilizar el demonio con las personas espirituales. Ayúdanos a prestar atención a tus palabras, María, porque algunas tentaciones son tan fuertes que sólo el ayuno y la oración las debilitan. Ayúdanos, Madre Santísima, a entender que el ayuno embellece el corazón y fortalece el alma, dándonos alas de ángel para no cansarnos en el caminar. Ayúdanos a entender que el ayuno nos arrebata de las garras pestilentes de Satanás y nos adorna de virtudes celestiales. María, sabemos que el sacrificio purifica nuestros sentidos, dándonos tenacidad y fuerza en las pruebas. Tú nos dices, María, el sacrificio pule los corrosivos y abrasivos corazones y los hace piedras preciosas de incalculable valor. Ayúdanos a comprender la importancia de la mortificación o sacrificios, ya que nos concede favores especiales, para que aún en el sufrimiento siempre seamos capaces de hacer la divina voluntad de nuestro Padre Celestial. Madre del Cielo, ayúdanos a entender que la penitencia nos hace esbeltos, angelicales, y a entender que la vida no es nada si la comparamos con la verdadera vida que nos ofrece Dios en el cielo. Que sintamos dolor y arrepentimiento por nuestros pecados, de pensamiento, palabra y omisión. Que el arrepentimiento sea sincero y los deseos de enmienda y reconciliación con nuestro Padre Celestial por nuestras malas acciones también. Ayúdanos, Madre Santa, para estar en constante penitencia, porque la penitencia nos labra y nos cultiva para hacer obras perfectas de la creación de Dios. Oh Santísima Virgen María, Madre de la adoración y de la reparación, nos postramos a tus santos pies para rogarte que nos ofrezcas y consagres al sagrado corazón de tu amadísimo Hijo Jesucristo. Especialmente, consagres y ofrezcas a todos los niños que sufren y que aún no tienen la capacidad para implorar ante ti por sus vidas y sus sufrimientos. Que todo lo que somos y hagamos sin reservarnos nada, lo podamos ofrecer sin vergüenzas, para poder amarlo y pertenecerle por siempre mientras estemos acá en la tierra y poder gozar de su infinito y puro amor estando siempre dispuestos a complacerlo en todo. Ya que tú, María, tienes el dominio sobre su adorable corazón, haz que tu Hijo reciba y acepte esta humilde consagración. Amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me entrego del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad, guárdame y protégeme como Hijo tuyo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.